hola qué tal cómo estáis seguimos con el diario de los retos de 2024 hoy os vengo a hablar un poco del esfuerzo que haces a veces sin saber muy bien a dónde va a parar y estoy estudiando la manera de no hacerlo de evitarlo al máximo voy a desarrollar la idea ayer por ejemplo estuve hasta las 4 de la madrugada escribiendo el libro que os he dicho que es mi primer reto vale te pegas un palizón porque quieres aprovechar el día has estado con amigos has estado con la familia llega la noche te ves con fuerzas y dices venga pues voy y tiras para adelante y llega a la una de la mañana y llegan las dos y llegan las tres y sigues y sigues hasta que bueno pues llegan las cuatro y te vas a la cama y piensas bueno y esto que estoy escribiendo realmente realmente yo creo que a la gente le va a aportar yo pienso que a los profesores les va a venir muy bien tengo la impresión he hablado con profesores creo que les puede venir bien para su competencia digital creo además que rompe con muchísimas ideas que se tienen ahora mismo que son contrarias al uso de ciertas tecnologías en el aula puede ser un mensaje interesante puede ser un mensaje rompedor en ese sentido ofrezco además herramientas ofrezco formas de integrar esas herramientas en el aula de forma efectiva y creo que funcional vale es verdad que no he generado situaciones de aprendizaje como tal sino que generó ejercicios porque no quiero llamar los situaciones de aprendizaje porque luego cambia la ley y ya no son situaciones de aprendizaje son lo que es el término anglófilo que esté de moda no y no me gusta no me gusta eso porque al final creo que un libro tiene que ser para toda la vida y tiene que valer para toda la vida por eso también he generado todos los ejercicios con aplicaciones gratuitas pero recordaba la conversación que había tenido con un profesor que estaba creando un curso y que me decía carlos es que mi problema es que yo no sé yo estoy poniendo mucho trabajo aquí y yo no sé si esto va a tener demanda y claro yo pensaba te entiendo es como cuando haces una inversión tú compras unas acciones y no sabes cómo va a ir la empresa tú no sabes cómo va a ir esa inversión no lo sabes intuyes que puede ir bien porque tienes datos pero nadie lo sabe con exactitud cómo va a ir si tuviéramos una bola de cristal pues todos haríamos algo que nos solucionará la vida y ya está pero como nadie lo sabe tienes que arriesgar y aquí arriesgas no arriesgas dinero con tanto insonante pero arriesgas tu tiempo arriesgas el tiempo que no estás con tu familia arriesgas el tiempo que dejas de estar con tus amigos arriesgas muchas cosas y no hay manera de saber si va a funcionar pero pero sí que creo que ya tenemos herramientas para detectar necesidades y ahí es donde hay que trabajar bueno pues con este mensaje lo dejo por hoy el diario ánimo a todos y venga a por nuestras metas de 2024